Hola Guiz y bienvenidos al episodio número 6 de esta nuestra serie 3 Hardcore y aquí estoy como siempre con la fantástica Luna D'Angeli ¿Qué tal Luna? ¿Cómo estás? Hola Chavo, bien aquí, deseando no morir Y con el maravilloso y estupendo Platanito, ¿qué tal Masi? ¿Cómo estás? Hola, hola, tengo miedo, ¿a dónde me has traído Manu? ¿Qué es esto? Vale, ahora explico todo, pero primero decir, Guiz, he resucitado, he vuelto a la vida, aquí como veis Ya ayer puse fotitos en Twitter de que estuve mucho rato jugando al Hardcore Y he conseguido más o menos todo lo que tenía otra vez, me he metido el curro Bueno, ahora de hecho tengo más diamantes y más cositas porque no he ido a casa a dejar las cosas Por la sencilla razón de que he llegado a Qua y me he encontrado un spawner de zombies Y justo arriba hay un Mensa Mientras picaba he llegado aquí y aquí vamos a empezar el episodio de hoy, pero no ¡Ay, Menderman, yo corro! ¡Mira, fiesta! ¡Woohoo! ¡No, no, no! ¡Así no! Pues nada ¿Qué hay en lo que compré? Sí, a ver, Shader, uno disco, yo voy a dejar el disco de casa ¡Lul! ¿Qué ha pasado Luna? ¿Qué ha pasado? ¿Luna? Que había una mosca o algo, seguro ¿Luna? ¿Está bien? Me he caído de la silla ¿Te has caído de la silla? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo te has caído de la silla, loca? Porque estaba colocando la silla Porque estaba así medio girada y me he tropezado con el pie ¡What the fuck! En la rueda de abajo ¡Hostia, que Luna se cae de la silla en directo nada más empezar el episodio, tío! Es que se ha escuchado esto, ¿vale Luna? Sí, sí Y de fondo ha sido un... ¡Chocapi! ¡Aaah! ¡Usted, qué gracioso! Tranquilo, estoy bien, gracias por estar preocupado Ah, Luna, sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, todo bien Esto, ¿sabes qué me recuerda? En la infancia, en el colegio lo mismo Cuando se caía algún compañero tuyo Y primero te descojonabas en su cara Y luego le decís Oye, ¿estás bien? No te descojonas y haces fotos La subes al Facebook, ¿no? Y todo eso Lo grabas en YouTube Y entonces te dice Tú sí que estás bien Y después te dice Oye, ¿estás bien? Sí, y tú Bueno, ahora con los 10 millones de visitas Y te cuento Y entonces vas por la calle Y la gente se te queda mirando Porque se... Este es el chico que se cayó en clase Que lo vi en YouTube, ¿sabes? Pero ¿quién no ha visto vídeos de caídas graciosas en YouTube? Madre, eran los únicos vídeos que se veían antes Pero espera, espera Antes de que nos metamos en temas de conversaciones Quería decir que muchas gracias A las 7000 personas Que votaron en la encuesta de Stroopold Para que yo volviese a la vida en esta serie Porque ya que morí fuera de cámaras Y que no se vio Pues bueno Por eso he empezado así Sin hacer ningún ritual extraño Y a las otras 1000 personas Que votaron para que no volvieran a la serie Que os quiero mucho también Gracias por participar en las votaciones ¿Es más, sí? Os quiero igual Os quiero igual Majos Que sois todos majísimos Y súper buenas personas Y vamos a hablar un poco del Stronghold Espero que sea nuestro Stronghold grandito Bonito Papisito Bambisito Y nada chicos Entonces que estábamos comentando Algo de los vídeos graciosos Nigga, cuéntame algo Manu ¿Cómo es que es el Stronghold? Esto es un Maja Eso, Maja 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 Adiós Estábamos comentando sobre los vídeos graciosos Tío, yo me acuerdo Cuando estaba en el instituto Era en plan Íbamos a la informática Y si llevan tiempo libre Todo el mundo a ver vídeos graciosos Y era todo el mundo escogonándose ahí En la sala Es verdad Antes era todo igual No había ni gameplays ni nada ¿Sabes? YouTube era como sitio Donde ver caídas Y ya está No, caídas Y escuchar canciones Porque yo me acuerdo Que YouTube yo lo usaba Para escuchar canciones Otra, también Pero bueno Yo por aquel entonces Yo pues Veía la tele En los 40 principales Tío, desde que te ponían ahí Como los 40 Sí, es verdad Cuando no había Spotify, tío ¿Qué hay ahí? Primero Spawner guapito De araña venenosa Por lo que estoy pudiendo apreciar ¿Vale? Y segundo Con cuidado, eh Masi Mira, tengo Espérate, Masi Guárdame unas cositas, porfa Luna Luna, Luna Vete con nosotros Masi, guárdame eso Pero que se nos muere Aquí era por ella A ver, voy a dejar aquí Cosas que tengo Que pillantes Hostias ¿Qué está pasando? Mira, Luna Me da un miedo Que no pasa nada Mira, ve por aquí Luna, ve por aquí Cruza la pared Cruza la pared Pero es que Han explotado ya como 5 creepers Ahí viene, viene, viene Por acá Sí, sí, yo no sé qué está haciendo Pero solo escucho Es que me venían 4 creepers de golpe Es que Luna es amor Y todo el mundo viene a darle amor Claro Todo viene a sacarse fotos Cuidados ahora Ay, perdón Perdón Dios, a ver No, cuidado dejar espacio Porque ahora Esto es un spawner De araña venenosa Es lo más peligroso Que nos podemos haber encontrado En esta serie Y recordamos Que esta serie se va a acabar Cuando muramos De una manera Normal, ¿vale? No de las maneras Que hemos muerto hasta ahora Si Masi o yo morimos Yo que sé Por ejemplo Ahora por una araña venenosa Lo suyo es que no resucitemos más Entonces Hay que jugar serio Porque es un hardcore Y se sucede Uy, que las veo Ay, que las veo Ay Cuidado Es que las arañas me dan miedo, ¿eh? Rompos spawner Vale, no ha salido ninguna, ¿eh? Ah, ah, hay aquí Están Están Han escornado En la otra calle, ¿eh? Cuidado Están aquí dentro, ¿eh? Vale Me da miedo Es que esas arañas Ah, yo puedo Tú, muere Luna, Luna, Luna Que no te venene Muere La luna, chica Ay, detrás, detrás Es que la cosa Es que cuando Luna murió Murió por picar para abajo Y cuando tú muriste Ni siquiera estabas con nosotros ¿Sabes? Que fue en plan Voy a por cañas de azúcar Y de repente Y moría siendo un puente Pero es lo que digo ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Si alguien muere Hay que verlo, hombre Al menos, ¿no? Exacto Cuidado, que hay más ahí Aquí hay otra Vale, pica spawner Tengo aquí Que asco me da este ruido, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Le pago yo por aquí Cuidado, cuidado, cuidado ¿Vale? Nos movemos Nos movemos ¿Está arriba la telaraña? Perfecto ¡Uf! Qué buena, qué buena Qué bien lo estamos haciendo Yo me quedo aquí atrás, ¿eh? Tía, ahora sí estamos jugando Como un verdadero hardcore, ¿eh? Ahora, es que esto sí que mola, tío Estar con el culito apretado O sea, en plan ¡Uf! Si nos da No es que nos mate Pero te va a dejar a medio corazón ¿A ti te gusta estar con el culito apretado, papi? Bueno, yo ahora mismo estoy aquí en la silla Sin caerme, eso sí Pero estoy tenso ¡Ja, ja, ja! Sin caerme ¡Madre mía! ¿Cómo la te va a caer el tío? O sea Bueno, yo estoy en la silla Y aunque sea no me caigo uno como otro Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, es una reflexión ¡No te has caído nunca! Pues sí ¡Va, qué agresiva, chaval! Ay, yo se llama mucho la castaña Y yo pregunto, a ver Para ir a por el dragón Nos falta matar endermans, ¿no? Y hacer pociones y poca cosa más, ¿no? O sea, tampoco es que nos quede mucha cosa A ver, para ir a por el dragón A ver, se ha aparecido alguien aquí, ¿eh? Yo estoy aquí arriba Para ir a por el dragón Tenemos que ir al desierto Farmear todas las Ender Pell Buscar luego el Stronghold Con los ojos de Ender Y... Claro Hacernos las pociones Porque ya tenemos el... O sea, ya tenemos las varitas de Blaze Para hacer el stand de pociones O sea, que ya Lo que nos queda es poquitos Y yo creo que a lo mejor No va a hacer falta coger más De esto de Blaze, ¿eh? Porque los ojos de Ender Se hacen con polvo de Blaze Uy, no hay un cofre Ay, escucho arañas ¡Socorro! Yo estoy aquí luchando contra Arañas venenosas, ¿eh? Oye, si muero en este capítulo Lo revivo otra vez No, no, Luna, no te mueras Luna, no Escucho muchas arañas Me quedo sin espada Me quedo sin espada Me quedo sin espada Me quedo sin espada Uf Vale, yo tengo hierro Por si hace falta craftear cosas, ¿eh? Vale, Maxi, te pegaste a mí Vale, ahí que voy, ¿eh? Viene la unidad de apoyo Pon la mesa de crafteo que te diante A ver, mesa de crafteo, ¿eh? Toma ¿Qué quieres que te craftee? Una espadita de hierro Luna, ¿te vienes con nosotros? Toma Sí, que escucho ruidos raros A ver, cuidado Ahí la tiene Gracias, niga Mira, es que mira lo que hay aquí dentro Cuidado, que hay una araña Cuidado, cuidado Uf, que bien A ver Vale, se fue prácticamente ¡Eh, no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Hija de fruta Me la lío la araña, tío A ver, tranquilos Tranquilos Vale, 8 segundos Tengo manzanita de oro Me la tomo ya Y así no... Cuidado, ¿eh? Pico spawner, ¿eh? Pico spawner, pico spawner Niga, pico spawner Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No os pongáis en medio Que os meto Y sí, eso Cuidado Manu, cuidado Cuidado con luna Cuidado con luna Tío, pero La araña se ha sabido Y me han venenado Nada más salir, loco Tranquilos, tranquilos ¡Uf, que hay que araña ahí en el techo! Cuidado, cuidado, cuidado A ver, déjame a mí Déjame a mí ¿Vale? Ahí la da, chica Vale, bien Hay tensión, tío Hay tensión, X, D ¿Sabes? Dios, las arañas, tío Qué mal rollito, ¿eh? Aquí ya no hay más Vale ¡Uh, mini zombie! ¿Pero esto qué es? Hay bichos por todos lados Cuidado, Manu A mí me gustan estas cosas Dios, en serio Esto no es bueno Para la gente que sufre el corazón, ¿eh? Dios, manu Está muy bueno Te pone tensión La adrenalidad es buena ¿Qué dice? A ver Bajamos por donde hay agua Fíjate, te puedes tirar Y no te vas a morir, creo, ¿eh? Pero mira Yo creo que deberíamos de explorar El... ¿Cómo se dice? La rabina esta también Porque estamos en una rabina Al fin y al cabo ¡Ay, qué bueno! Una main chef rabin con spawner de zombie Y pepinos Oye, ¿alguien ha sacado la foto De las coordenadas del spawner de zombie? ¿A que no? No, pero está allí Lo estoy viendo, ¿eh? Está aquí al lado Bambisito, vale Voy para allá No os preocupéis Está todo controlado, baby Está aquí al lado, baby Vale, ya está Vale, yo creo que una vez explorado El... El... El main chef Y la rabina esta un poquito ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Ir a casa y preparar el tema de las pociones y todo ya? ¿O ir al desierto a cazar enderpearl? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué os apetece? ¿Qué viene el desierto? ¿Qué viene de paso? O sea... ¡Uy! ¿Hay algún desierto para ir cerca? ¿O no? Pues no lo sé O sea, yo te voy a decir una cosa Yo empecé picando en la mina de casa Y acabé aquí O sea, que no sé a cuántos bloquetes de distancia de casa estoy Ni nada por el estilo Era una tarde tonta y caliente De esas que te queman el sol De esas que mina con el sol en la frente Era un verano en Minecraft del 97 Y yo me moría por encontrar diamantes Mi única idea era camelarlos Era llevarlos a mi arco No, no pega Hacerme un pico de diamantes y punto Es que voy, es que voy Me caigo por ahí para abajo ¿Dónde te has metido, man? ¿Por qué me hacéis pasar por estos sitios? Me voy a caer, ya verás Luna, no la lié, Luna Luna, no la lié Que no quiero, pero es que... ¡Ay! Yo estoy buscando diamantes de manera natural Estoy por la capa 12 ya Dándome una vueltilla ahí Sí, yo me he metido por la misma cosa que tú Hay un gripe Vale, pues a ver si nos encontramos diamantitos Nos veo Ahora Ahí ¿Es que, mano? Que a ver si nos encontramos diamantitos, tío Hombre, ¿cuántos tienes tú encima? En casa creo que habían 13 o así o no mejor Pues tengo 12, eh ¿12 más encima? Pues mire, ya alguien puede ir full chetaco ahí Con full diamante Ya, pero lo sé Pero si yo que lo vayamos todos, ¿no? Voy Hombre, también, pero ¿Qué empezamos haciendo? ¿Armadura para todos o herramientas de plan espadas para todos? ¿Qué es mejor? Eh, yo creo que la armadura es más importante que las espadas Por el tema de encantarlas Sí, por la yoya Sí, sí Sí, sí Sí, porque nos vamos a caer, ¿eh? Seguramente de las torres necesitamos tener protección Sí, lo perfecto, perfecto sería botas con Feeder Falling, tío Pero eso Bueno, podemos ver el encantamiento que nos puede ir tocando Claro Lo tenemos a nivel 1 Claro, porque teniendo en cuenta que ahora cuando vas al Ender Dragon Tienes que ir a romper las celdas arriba donde están metidas los ojitos esos Y que te puede tirar el tío abajo si tenemos Feeder Falling no hay problema Hombre, yo llevaría también cubos de agua y los vamos poniendo por el suelo Así que si caemos podemos caer en agua y no nos morimos, ¿eh? También es verdad Otra opción Oye, eso es un poco troll que en el Ender se pueda poner agua y en el Nether, ¿no? Porque te da muchas oportunidades contra el Dragon Recubres todo de agua por abajo como dices tú y ya está, GG Worldplay, ¿no? Claro, o hace Water Droid y te la juegas en plan a los Hardcore, nunca mejor dicho, ¿sabes? Sí, sí, aunque eso del Water Droid también nos cuenta que en nuestro... ¡Oh, tía! Más fisio Que en nuestro último Hardcore morimos los dos intentando hacer un Water Droid Es verdad, porque nos empujó el dragón, tío Y fue en plan... Me vas a destruir al dragón manco, ¿eh? O sea, me vas a decir, bueno, vamos a pillar Pero vamos a pillar, pero vamos a llegar al final, aunque sea, ¿sabes? Eso espero, tío Espero que aunque sea... Bueno, de hecho lo único que falta por morir en esta serie eres tú ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Ah, bueno, me pongo a cargo, soy yo, ¿eh? Te viene el zombie por detrás, Manu A ese zombie le gusta mi culito, ¿viste? ¡Un zombie full oro, encantado! ¿Un cani? ¿Dónde? Aquí, 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 aquí Que viene, que viene, que viene Que no soltara esta vez Ya nos han soltado pecho y botas Que es un cani agarrao de esto, seguro Toma, cani zombie para ti Tío, ¿has visto lo que se tarda en matar a un zombie solo que va full oro? Es que es como si fuera una persona normal, creo, ¿eh? ¡Hostia! Creo que tiene la misma vida, no sé Decirlo en los comentarios Creo que los zombies desnudos tienen la misma vida que los humanos desnudos, creo yo O algo así, ¿eh? Porque ¿cuántos golpes le hemos tenido que dar? ¿4 o 5? Bueno, el caso no sería vida, sería armadura, ¿no? Aguante Claro, pero... Hombre, también, pero... No sé, un zombie lo matas con dos espadasos Eh, Willy, lo que teníamos pensado nosotros es a ver si os parece bien o no la idea Es actualizar ¡Lol! ¡Qué incómodo es esto así! Vale, no ¡Lol! Espérate, ahí está Vale, actualizar esta versión de la... De la Snapshot Actualizarla a la última Porque en la última Snapshot han implementado el nuevo PvP de Minecraft Y así ir practicando e intentar matar al dragón ¡Uh! Intentar matar al dragón con el nuevo PvP de Minecraft A ver qué le parece a lo QI Eh, si os gusta la idea, poner un comentario diciendo que os parece bien la idea Porque no sé si lo sabéis, pero han cambiado el sistema de PvP en Minecraft Y lo han puesto por... Por estamina, por así decirlo, ¿no? Con una barra de estamina en la cual entre que más cargada esté la espada Mataño hace Sí, o sea, es como en plan... Ahora el PvP es súper lento O sea, ya no es en plan... ¡Pum! 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 ¡Moriste! Si o no, ahora es ¡Pum! ¡Te cubre! ¡Pum! ¡Le pega otra vez! ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? Que me había dado un arquero mientras pasaba por una corriente encima de la lava Yo, estoy intentando buscar por dónde llegué a este spawner Y es que creo que llegué Oye, ¿por qué no lo veo? Desde aquí arriba vi el spawner porque somos invisibles Y... ¡O cojones, te acabo de ver! Y no sé dónde... O sea, por dónde irnos a casa más Aunque las coordenadas de casa sí que me las sé de memoria Hombre, podemos siempre subir y ya está, ¿sabes? Pero... Luego subir y... Yo creo que habríamos de eso Subir y luego ya buscar las coordenadas y irnos por ahí de fiesta, ¿sabes? Vale, pues vámonos arriba porque yo me sé las coordenadas de casa de memoria No, 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 no Un zombie full cota de mailsia, vale, vale Pues subes tú, subo yo, ¿quién sube? Yo estoy subiendo, yo estoy subiendo Vale, 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 tranquila Yo te doy cuenta lo incómodo que es si tienes las antorchas No puedes poner bloques saltando mirando hacia abajo Porque en vez de ponerte el bloque te pone la antorcha Sí, yo creo que diría De haber un orden de preferencia, ¿sabes? En plan, que Tenga prioridad poner los bloques Que poner las antorchas, ¿sabes? Y así eso no se vería afectado Por ejemplo, que si quieres poner las antorchas Primero, pues necesitas tener una herramienta en la mano Y no bloque Yo creo que ya le estás pidiendo mucho al Minecraft Yo creo que bastante han hecho ya Bastante les ha costado llegar Hasta este punto como para pedir tanto Pero Hombre, a mí me gusta pedir Yo a los reyes siempre les pido cositas Hostia, mira, estoy en la capa 60 ya Ya voy a llegar arriba Vale, guay, ¿qué nivel eres, Manu? Después de haber muerto 27 Igual que yo, tío, pero en serio, ¿cuánto has picado? Un montón, pero si he conseguido 57 menas de hierro No sé cuánto es de carbón, oro, más todo lo que tiré Más todo lo que te di, más los diamantes Vale, me sé las coordenadas de casa de memoria, ¿eh? Vale, guay, 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 guay Pues, vamos para allá Avísame y me te peo, ¿eh? Que yo estoy en la mina de mientras Así, haciendo el tolai Vale, yo voy yendo Pero eso, que está ¿Cómo te lo digo? A tomar por cubo, ¿vale? Pues ahí más o menos Está un poquito lejos Sí, la casa la tenemos en Menos 5 64 Menos 200 aproximadamente O sea, que me moví Más de 300 bloques picando, tío Dios mío No, vale Tío, me voy a te pegar a ti O sea, viene la horda de bichos Espérate, espérate Luna, ¿cómo vas, cariño? Aquí Sí, sí ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo llevas? Voy caminando detrás ¿Ah, que estás conmigo? Sí, Luna está aquí con nosotros Luna, ni la había visto What the fuck Que eso es transparente ¿Saliste conmigo de la cueva, Luna? Sí ¿En serio? Soy un ninja La luna ninja Luna ninja de Angelisa Mmm, Dangelinja Vale, pues Entonces, ¿qué habíamos quedado? Nos vamos al desierto, ¿no? A farmear en The Under Pulse Hombre, si encontramos un desierto cerca Sí, ¿no? A mí no me han matado mucho Oye, es verdad No lo habíamos pensado Hay que buscar un desierto Es verdad Porque no hemos encontrado No sería ninguno, ¿no? La casa está aquí a la derecha ¿Dónde vas, Manu? Es aquí Es aquí a la derecha Mira, ahí está nuestra casa Y la tumba De Manu Aquí estoy yo La tumba de que Manu Al final me he pasado Tepeame, tepeame Ah, bueno, es aquí, ¿no? Vale, espérate Espérate, no, no Espérate, ahora te tepeo Te tepeo, ¿eh? Ya va a ser alguna ticoleada Me cago en Tepe... Ya me va a ticolear Ya, ya me va a ticolear Venga, venga Ticoleame, venga Tepe, resto... A ver qué gracia va a ser Estás en tu tumba Es que acabas de resucitar Ahora sí Dio, Manu Gran hermano Mejor youtuber Un buen failman Excelente papá ¿Cómo que papaya? Te cago en luna, chaval Y no tenías nada Porque no tenías nada De valor en sí Ahora que te ponga una frase bonita Ah, ah, gracias, Luna Habría que haber puesto ahí Canepoca, ¿no? Una cosa, vamos a guardar Ya que no sé dónde están los cofres Ah, que los cofres siguen En el mismo sitio El otro día Ovea, pongo en la tumba Espera, espera Así ¡No! ¿Qué ha pasado este bloque tan raro? A ver, tengo yo la losa Tengo yo la losa Ahí está Vale ¿Qué te parece nuestra casa Que no está acabada Pero que ahí está? No sé Ah, yo tengo cristal La vi La vi en el episodio Y me gustó bastante O sea O sea, me vi el episodio Pese a que yo lo estaba viendo Por la cámara de Luna Pero bueno, me volví a ver el episodio Y me gustó bastante Cómo está quedando la casa A ver, siendo sinceros Un tuñi casa Vale, porque no tiene nada O sea, es pequeñita Y tal Pero, pero De hecho, un episodio Está muy bien Ya está muy bien Y ya lo iremos completando Tranquilo Tampoco, tampoco vayas con prisa Si es prisa con la guagua Yo no tengo prisa Yo solo he dicho Que es un tuñi casa Porque, hombre Oye, que el partner No da pa' más El partner No da pa' más Dice Mira lo que he encontrado Mira Toma Atento La última moda Eso Y unas botas Que creo que has cogido tú ¿Has cogido unas botas de cuero, Manu? Sí Vale Es que se me las dio un zumbi ¿Zumbi? ¿Y por qué era un zumbi? ¿Por qué bailaba zumba? Porque tenía Optifine Y podía hacer zoom Zoom, zoom, zoom ¿Qué es un zoom? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué es un zoom? ¿Cómo que qué es un zoom? ¿El zoom de la vida? ¿Qué es un zoom? ¿Un zoom? ¿Un zumbus? No Un zoom, zoom Como dicen en los sims ¿Cuándo haces zoom? ¿Cuándo agrandas? ¿Cuándo enfocas? ¡Ah, zoom! ¡Hostias! Mi madre, ¿cómo estamos, chavos? Como el platanito hace zoom Con ese, hostias A ver, hay que buscar Hay que buscar esto, ¿eh? ¿El qué? ¿El desierto? El desierto, tío Yo me voy por ahí No, yo voy detrás Voy detrás Voy detrás Es que eso no es un desierto Eso es como una cosa de una isla, ¿eh? O sea, eso no es desierto ni es nada ¿Sabes lo que voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer? ¿Pica? ¿Quieres tirar? Las librerías que nos faltan Para tener ya la mesa en captamiento nivel 30 Que es lo suyo Bueno, hice librerías de más Pero da igual Como nos sobran materiales Y somos unos probazos Pues nos permitimos hacer librerías de más ¿Vale? Vale No es que no sobran materiales Es que somos probazos Yo me canto por los segundos, ¿sabes? Vale, vale Somos probazos y ya Vale Aquí al lado hay un pantano Que va a ser que aquí Hombre, aquí se puede conseguir Enderman también, ¿eh? Porque es un bioma muy plano, ¿eh? Nah, pero No se trata de ser biomas planos ni de no Sino que donde más ratio de spawnio tienen Es en los desiertos Ah, pero yo que también puedo ver por aquí, hombre Pero que además estaría guay irnos a un desierto También por el tema de encontrar una pirámide O algo así A ver si sacamos diamantitos ahí O lo que sea Yo en las pirámides suelo morir siempre ahí O un plo 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 Pero una cosa, Luna ¿No? Que me queda a mí ya claro ¿Tú en qué sitio de Minecraft no sueles morir? Eh... Una casa No, también Porque me entran creepers Pues cierras la puerta Aún así que me entran Si te llaman desconocidos No abran la puerta Exacto No, no, no Este consejo es muy importante para nuestra vida Que vienen con una carita de peina ¿Cómo es más? ¿Y quién es? Toc, toc ¿Quién es? ¡Bum! ¡Bum! Vale, acabo de gastar una enderpearl sin querer Qué inteligente soy, tío Acabo de encontrar, Manu Nuestros cultivos de trigo Desde el primer episodio ¿Qué felices? Víctor, tío, para mí De verdad que lo dejé ahí Sí, tío Una mesa de crafteo Aquí Mira, aquí éramos felices Y muy inspirantes Aquí es donde Luna se escondió Que está en el principio del mapa, tío Qué épico Pues nos ha tocado un sitio Oye, pon un cartel ahí o algo ¿No? Eso es histórico ¿Es que, Manu? No, que si tenemos cristal Nosotros Luna, creo que tiene cristal encima del inventario Luna, ¿tú tienes cristal? Creo que acabo de llegar al mismo sitio Porque no me saca ¿Es verdad? Vale, Manu, si quieres Yo tengo una pala Y cojo arena Rápido, rápido Y te la llevo No, no te preocupes Yo voy a coger arena Que tengo aquí a los montones de arena Vale, vale, guay Pues nos ha tocado un mapa chungo, ¿eh? Porque es pantano Ahora estoy viendo aquí Unas strenghills En las cuales hay ¿Una qué? Strenghills Oh, qué bonita pronunciación En inglés Oh, ya me toco Es que voy por un lado, ¿sabes? En The Niggas in the Hood Tío, mira, ríete una cosa O sea, fuera de coña Ríete de lo de que estoy burlado Pero llevo todo el día Cantando la maldita canción Se la ha cantado a mi Antes le digo Papá Dice, ¿qué? Le digo, ¿tú estás burlado? ¿Cómo que estoy burlado? Le digo, sí, que sí, estás burlado No me estoy diciendo tostería No sé qué Le digo, ve, estás todo burlado Y cojo y le pregunto ¿Tú sabes quién es José? ¿Miel, la quina, quien viva? No sé qué Dice, sí Le pongo el vídeo Y dice, yo la hostia Qué mal acabó el chiquillo ese No sé qué Le digo, claro Es que está todo burlado Y con mi hermana Antes bailando en el sábado Yábamos todo el día Mírame, niggas Sabes que estoy burlado Mírame Oye, pues que es broma Pero la canción es pegadiza, tío A ver, sí Solo es no One Direction Pero lo van a llamar Lo sin Direction en la vida Oye Luna, ¿tú estás burlado? ¿Eh? ¿Tú estás burlado? No, yo no ¿Tú no estás burlado? Ah Fuera de la serie Mási, Kike, habla del servidor Este serve es solo para gente burla Ah, que me ha echado de verdad Cabrón Que él estaba buscando un desierto Déjame Bueno, sabéis que es de noche, ¿no? Espero que estéis yendo como mínimo Juntito No, no, yo estoy en cuenca O sea, yo estoy en cuenca Ahora mismo matando pollos Y acá he encontrado un arquero full oro ¡Faimasi está burlado! ¡Faimasi tiene relleno! Ponlo tú, si quieres, es barra me Y el texto ¡Faimasi está burlado! Oye, ¿necesitáis un clima de invierno pa' algo? Que veo nieve por ahí Eh, sí, eh Pa' cuando sea verano ¿Qué? Pa' cuando sea verano Ahí vamos y lo pasamos bien fresquito, eh En verdad Yo lo veo, eh Mírale, Nigi Y yo voy por un lado Yo ahora lo que voy a hacer más Yo ya hice el stand de pociones Y ahora lo que voy a hacer es Crastear unas cuantas botellitas Que con esto me va a sobrar Y voy a empezar a hacer pociones de fuerza Y no tenemos para hacer pociones de resistencia al fuego Que bueno, que no las vamos a necesitar para el end Pero si por si fuésemos al nether otra vez Porque no hemos pillado más Macrin Claro Pero bueno, yo creo que si vamos a ir al nether Vamos a ir una vez más Y ya no nos va a hacer falta hacer otra poción de resistencia al fuego Porque iremos a coger más por lo de Blaine Y ya está, ¿sabes? Vale, sí ¿Qué pociones deberíamos hacer? A ver, necesitamos pociones de fuerza A ver, a lo mejor de velocidad también Pero no creo que sea necesario Porque a lo mejor incluso así nos caemos en los parkour En los puentes que hagamos más fácilmente O sea que yo creo que de fuerza Es que no hay poción de resistencia No hay nada para aguantar más Si encuentras caña de azúcar Trasla, que soy tan idiota Que la he gastado toda para hacer papel Y para que me sobre en librería Así que si ves caña de azúcar por ahí No dudes en traerla, ¿vale? Es que yo estoy burlado Que tengo ya 21 de caña de azúcar encima Perfecto, porque con la caña de azúcar Hacemos las pociones de Velocity ¿Qué compones eso? Pociones de Velocity Eso puede ser bueno pues para ir por ahí Pero yo creo que Palen Con las de fuerza la tenemos ya Lo único que sí necesitamos es encantamientos top Por así decirlo De eso, de feeder falling O sea, feeder falling y protección Y ya está Veo algo con fuego No juegues con fuego que te vas a quemar, Luna No juegues con fuego No, no, no juego Y fuego se quedó sin amigo No juegues con fuego Y fuego se quedó sin amigo Pobrecito Pobrecito Pues ahora voy a jugar con él A ver No, si es que a ti te gusta Si es que todos sabemos que a ti te gusta jugar con fuego Tú eres una chica Ah, que hay lava Vale Es que voy a un árbol quemándose Digo, que puñitas Salva al medio ambiente, Luna Si No paga el incencio Mamita, cuidado Vale 34 botellitas por aquí Eh... ¿Dónde vas con 30 botellitas? ¿Vamos a cavar borrachos de pociones? Como tiene que ser, ¿no? 34 botellitas Todo sí voy a estar burlado Tío, en el episodio de hoy Me cago en mi madre ya He gastado dos enderpearls tontamente, macho Porque en vez de comer tiras la enderpearl No, en vez de coger el cubo de agua Lo que sea que tengo al lado del hacha Pues he cogido la enderpearls Qué guapo está esto De que van a tener que los arqueros cargar el arco, tío ¿Eh? Sí O sea, te anticipas muy bien Digo que a mí eso me ha pasado en Skyward, tío En OPCH es en plan Tienes a un lado las manzanas de oro Y en otro las enderpearls Y te quieres comer una manzana Y tiras la enderpearls, ¿sabes? Porque mueves mal el ratón o lo que sea Es que Las enderpearls, tío Se malgazan muy rápido, en verdad, ¿eh? Hay un enderman, ¿qué hago? ¿Le pego? Pégale, pégale No, no, no Pégale, mátalo Y madre En realidad, no es que se malgasten Sino que se gastan No es malgastar Sino que se gastan y no te das cuenta O sea Cuando vas por el mundo por ahí Tienes un stack enderpearls Te lo gastas en un segundo, tío Bueno, sí Sobre todo porque en stack son 16 solos, ¿eh? ¡Bien! En casa no hay cristales Y los esqueletos nos pegan Cuando está adentro Ay, qué miedo me hace ruido ¿Por qué no habéis terminado los cristales de casa, loco? Pues porque se terminó el episodio Ay, qué malo Lo he matado y no me ha dado nada Qué asco Encima, encima Luna ha matado un enderman Y no le da nada, ¿sabes? O sea, estamos negados hoy, ¿eh? ¿Cómo se hacían los cristales, tío? Encima que lo mato Y no me mata a mí ¿Los planos o los normales? No, no, ya está, ya está Oye, recuerda que en esta versión Puedes poner Bueno, desde hace tiempo ya Pero puedes poner los cristales de colores No tienes por qué ser normales, ¿eh? Bueno, a mí me gustan normales, tío Yo es que soy más de tipo normal, ¿sabes? Ahora, si viene un cristal tipo lucha Lo mata, pero oye Uy, es normal que una araña aquí fuera Ay Acabo de encontrar el poblado burlado, ¿eh? Está aquí, en el desierto O sea, he encontrado un desierto Y un poblado En el desierto ¿Cómo te quedas? Vale, pues Yo me voy ahora buscando un desierto Ahora vamos para allá, un momento, ¿vale? Es un chocazo Yo voy a ir investigando Mira, un enderman Voy a intentar matarle Enderman El tío se va matando El tío se va yendo para el agua Es medio mongolo este tío Vale, eh ¿Dónde teníamos las perruguitas abisales? ¿Te suena? Eh Buf En el pie Vale, tengo un enderpearl ¿En algún cofre está? Eso está claro Tío, yo no sé por qué estoy haciendo yo De ama de casa No me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto A ordenar tu cuarto No, no me gusta esto Masi, ¿para qué te tenemos a ti en la serie? Claro Y me has mandado a buscar un desierto Ah, también es verdad Y Luna, ¿para qué te tenemos a ti en la serie? Para morir Ah, también es verdad Y no es un poblado solo Es un poblado con una pirámide Ay, creo que te veo Soy un burlao Estoy en el cuerpo ¿Y Manu, para qué te tenemos a ti en la serie? Pues para ser granja terresta Para adornar Sí, granja terresta no No, en esta serie no va a haber Pero es el amor de casa Claro Ah, vale Estoy en la torre, Nikis Estoy en la torre esperando Aquí en el Partijal Oh, pues yo ya estoy haciendo Las primeras pociones de fuerza ¿Qué significa aquí? Ahora hay un problema ¿Qué problema? Existía la glowstone y la redstone Creo que la redstone era para aumentar La duración y la glowstone para aumentar El efecto Ay, caballitos Ay, socorro Yo creo que la glowstone era el efecto Y la redstone la duración Vale Vamos a pillar glowstone y nos la jugamos Que voy a morir Que voy a morir Luna va corriendo por el pueblo Ahí tú por un lado Que va, chaval Ay No, y la te pega Es que estaba aquí conmigo Hola, Luna No, que estaba en el poblado Te pega la masa y te pega la Llévatela que no quiere estar conmigo Luna, ¿por qué no quiere estar conmigo? Si yo te trato bien Porque le gusta el potasio Luna, mira Están tocando la puerta Mira a ver quién es Que vienen invitados Ay Que voy a morir, eh Pero, ¿cuánta vida tienes? Oh Muy poca Yo cuando yo ya muero, eh Luna, no No abras más la puerta, ¿vale? No, todo para ti Tío, es que encima le doy un espadazo Hay un enderman Tío, 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 tío Tío, que se me ha metido aquí en la casa Si estoy la madre Cuidado, cuidado Ay, socorro Cuidado, cuidado Corre, corre, corre Luna, luna, luna Que hay un creeper Sí, sí Hola Por el caballito ¿Por qué ha venido tanta gente? Corre, corre, caballito Corre, corre Que te meto Vale, sí Pociones de fuerza 2 Las hago desplaz No, las dejo para beber, ¿no? Nada, da igual No tenemos prisa Si fuera un UHC, sí O sea, y si fuera contra otra gente Pero oye ¿Por cuántos enderman matamos? Hemos pillado dos endermanos Aquí en el poblado Perfecto Pues nada Yo creo que vamos a ir despidiendo Por aquí el episodio de hoy En el siguiente continuaremos En el poblado Supongo que será mañana En el canal del nega Correcto Y nada ¿Qué hacemos? Nos quedamos así separados Para despedir, ¿no? Sí, venga Vamos para allá Ay, que me mudo, ¿eh? Me mudo Donde estás Pero aquí hay una pirámide Me habrá quedado con las ganas Eso es para el siguiente episodio Luna, luna, luna Luna, luna está ansiada, ¿eh? Luna quiere Quiere entregar a la pirámide a morir ya Yo quiero caña Hostia Ahí estamos Ahí estamos los tres Espérate Tírales la caña a su cara Luna, que ha dicho que quiere caña Toma, te tiro la caña Te tiro la caña Estaría guay ahora tener una caña Para hacer el chiste, ¿no? Pero bueno Mira lo que tengo, Manu, para ti Luna Hostia, ¿en serio? ¿Qué es este? Tío, te amo Está medio roto, pero es de poder No, 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 no No, no, no Vamos a despedir, vamos a despedir Que se nos va la olla Ponernos por aquí al ladito mío Bueno, adiós, Luna, ¿eh? Te quiero Nos vemos Bueno, luna, espero que os haya gustado muchísimo el episodio de hoy Nos vemos mañana en el canal del señor Masi Y hasta la próxima Hasta la proxy Yo está diciendo hasta la proxy Y de repente la veo subiendo por arriba la casa Y digo, ¿qué hace? Hasta la proxy Ha tapido la casa Está loca Nos vemos, chao, chao